Gunter hoy va a confrontar a Damien Priest en el medio del ring. Gunter va a atacar a Damien Priest días antes de su combate este sábado en SummerSlam donde Gunter va a levantar el campeonato World Heavyweight Champion para seguir preparándose para su combate este sábado. Gunter va a traerle prestigio, honor al campeonato World Heavyweight Champion. Gunter, del ring general, se va a coronar como nuevo campeón World Heavyweight Champion este sábado. Gunter, como todo el mundo sabe, un luchador que Undertaker lo dijo en su podcast Gunter es su luchador favorito ahora mismo, Gunter, el luchador favorito del Undertaker porque tiene un aura, tiene un flow muy picante, Gunter. Además, señores, hoy regresa CM Punk a Monday Night Raw y se rumora de que CM Punk va a tener un combate contra Drew McIntyre este sábado en SummerSlam donde Seth Rollins va a ser el árbitro especial, según dicen los rumores en el internet. Y señores, no olvides de prenderte un like, activar la campana. ¿Qué te opinas? ¿Gunter gana este sábado para SummerSlam? ¿Sí o no? O tú eres el fanático de Damien Priest y te gusta lo que Damien Priest está haciendo tú le dejarías el campeonato World Heavyweight Champion a Damien Priest. Quiero escuchar tu opinión en la caja de comentarios. ¿Quién tú opinas que debería de quedarse con el campeonato World Heavyweight Champion? ¿Gunter o Priest? Priest, en mi opinión, claro. Ustedes de su opinión en los comentarios, yo la leo. Priest ha hecho un buen trabajo, fenomenal. Creo que Priest, hay que dársela. El tipo ha callado muchas bocas. Damien Priest ha callado muchas, 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 muchas bocas. Ahora, uno de los oponentes más difíciles para Damien Priest va a ser Gunter. Para que Damien Priest logre ganarle a Gunter va a estar muy complicado. Y Gunter es un luchador muy, muy difícil de ganar. Estaría muy interesante a ver qué va a pasar este sábado. Si Triple H le da la victoria a Priest. O Triple H decide coronar un nuevo World Heavyweight Champion. Yo creo que Triple H ya es tiempo de que coronemos un campeón con prestigio y calidad. Que lo tiene Gunter. Bueno, señores, mi nombre es SoyElLatino. Leo la caja de comentarios. No olvides poner tu like. Summerslam, este sábado a las 7 de la noche. Gunter versus Damien Priest. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!